Caja de Crédito Metropolitana, CAMetro, nuestra fortaleza es tu confianza. Presenta, Talentos de mi Tierra, tercera temporada, yo canto lo nuestro. Bienvenidos a nuestro evento. Quedan con ustedes, Sofía Osegueda y José Lora Jr. Familia, gracias por seguir en Sintonía de Picante Sabroso y en especial a esta sección de Talentos de mi Tierra, yo canto lo nuestro. Ya estamos en la tercera temporada, me encuentro nuevamente con Sofía Osegueda, ¿cómo estás? Estoy encantadísima de poder disfrutar la segunda semana de la sección Talentos de mi Tierra, tercera temporada, yo canto lo nuestro. Yo sé, le damos la bienvenida también a todo el público que está presente en el Sombrero Azul y desde aquí vamos a disfrutar de talento nacional. Pero antes queremos agradecer a nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros y por supuesto en los futuros talentos. Vamos por CAMetro, nuestra fortaleza es tu confianza. También le damos las gracias a Agua Saltapura, la nueva marca de agua en El Salvador. Ministerio de Turismo y Corsatur te invita a que hagamos historia visitando los pueblos vivos de nuestro país. También el ubicante es móvil, porque cada día móvil trabaja para que el mundo no pare de avanzar, la energía vive aquí. A nuestro restaurante, El Sombrero Azul, donde estamos celebrando todas estas galas de Talentos de mi Tierra. Así es, y los chicos que le ponen el toque a cada participante, el ballet K-DJ. Increíble, los pasos en cada coreografía también de cada participante. En esta gala vamos a tener un jurado diferente, pero quiero que le regalen un fuerte aplauso a Edgar Aguillon, a José Montoya, y por supuesto a Armando Solorzano. Nosotros nos vamos a conocer un poquito más de este jurado calificador en esta cápsula. Hagamos historia en nuestro país visitando los pueblos vivos. El Ministerio de Turismo y Corsatur presentan El Jurado de Talentos de mi Tierra, tercera temporada. Yo canto lo nuestro. Armando Solorzano Nace en San Salvador, un 4 de octubre. Su signo es Libra. Sus primeros pasos musicales los dio desde pequeño, componiendo canciones infantiles y participar en eventos colegiales. Comienza su amor por la música a los 11 años. Forma parte del grupo Metallix. A los 16 años se incorpora a las filas de la agrupación Macho. Luego, en la secundaria, fue voz líder de la orquesta del Colegio Santa Cecilia. Armando Solorzano, al entrar en la universidad, graba su primer disco como solista, el cual se titula Enseñame a volar, que se desprende el éxito suena para mí. En 1997, junto con Benjamín Melara y Diego Archer, forman la banda Causa y Efecto, donde lanzan su primer éxito radial por amor. Después de un tiempo de receso y de unos meses en Londres, se vuelve en un momento donde Armando Solorzano confía en sus composiciones y a su regreso al Salvador, graba una canción compuesta por él y al final decide lanzarla con causa y efecto. Esta canción se titula La Chispa de mi vida. Armando Solorzano, desde el 2008 a la fecha, ha grabado tres álbumes, uno, poemario, dos, otros lugares, que son canciones basadas en los poemas de Roque Dalton y versos para el mar, donde se desprenden dos sencillos ya publicados, Tres Delfines y Te Necesito. No hay duda que Armando Solorzano es uno de los grandes talentos que tiene en nuestro país. Armando Solorzano, desde el 2008 a la fecha, José Montoya, se inició en la música en el año de 1966. Ingresó al grupo Los Tits en noviembre de 1967 como cantante y guitarrista. Con esta agrupación obtuvo muchos éxitos. Viajó por toda Centroamérica y México. Además, participó en muchas grabaciones, las cuales se convirtieron en un gran éxito. Como ejemplo, María la Orgullosa, ¿Por qué llorar? Tú me hiciste tan dichoso, entre otras. Posteriormente, perteneció a varias agrupaciones musicales. A mediados de los 80's, José Montoya fundó el Grupo Conga, un grupo con estilo tropical, con el cual grabó varias canciones de su propia inspiración, como El Carro, El Bus y muchas más. Actualmente, se dedica a cantar como solista y ha viajado en varias ocasiones a los Estados Unidos actuando en diferentes lugares de ese país. José Montoya, uno de los grandes de la época de oro de El Salvador. Todo el mundo ya está chameando, todo el mundo ya está chameando, todo el mundo ya está chameando, WhatsAppiando, WhatsAppiando, WhatsAppiando. Edgar Aguillón, músico y licenciado en nutrición, director y propietario del Grupo Tentación, fundado en 1992. Además, esta agrupación cuenta con marimba, orquesta y batucada. Edgar Aguillón ha trabajado como maestro de música en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Actualmente, aparte de la dirección de su grupo Tentación, ejerce su carrera como nutricionista y es el maestro de música en la alcaldía del Carrizal, Chalatenango. Contadores y hasta los jefes. WhatsAppiando, 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 WhatsAppiando. WhatsAppiando, WhatsAppiando, WhatsAppiando. Gracias por seguir en Sintonía de Picantes Orozo y por supuesto, Talento de mi Tierra, tercera temporada. Ahí conocíamos un poquito más de nuestro jurado calificador. Exactamente, gran labor del jurado que realizará pues en esta segunda semana de la gala número 5. Y por supuesto queremos ya disfrutar de la primera interpretación que sabes que escucharemos una interpretación del compositor venezolano Miguel Moli, vocalista de la orquesta Los Melódicos. Y el tema ha sido grabado por cientos de orquestas en el mundo entero. En El Salvador lo hizo popular Isis Gallardo con Los Cocodrilos, una de las figuras más queridas y carismáticas que la llevamos también dentro del corazón de cada uno de los salvadoreños, que lamentablemente pues falleció el año pasado dejando un gran vacío en la escena musical nacional. Sin embargo, hoy la queremos recordar por la primera participante, Scarlett Hernández, para cual pedimos un fuerte aplauso. Buenas tardes. Y nos vamos con eso que suena, mire, rico. Con la manita arriba. ¡Sa, sa, 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 sa! Ay, ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano se levantan las manos haciendo un movimiento sensual Ay Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano se levantan las manos haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así se mata así se mata así se mata así así, 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 así ¡Muere el gusano, muere! ¡Muere el gusano, muere! ¡Muere el gusano, muere! ¡Y muere el gusano! ¡Eso! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Y cómo se mata el gusano! Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Y muere el gusano Brazo, brazo ¡Rico! Gracias, muchísimas gracias ¡Fuerte el aplauso para Scarlett! ¡Qué bárbara y guapísima! ¡Felicidades! Abriendo esta gala, ¿cómo te sentís? Súper emocionadísima, la verdad Y agradecerles por darle la oportunidad A los talentos Bueno, vamos a ver qué piensa el jurado calificador Y nos vamos con el comentario de Edgar Aguillón Bueno, antes que nada, pues Felicitar acá a nuestra buena amiga Scarlett, muy buena actuación Mucha seguridad Solo un pequeño detallito Nada más Que fue a lo mejor distracción A la misma emoción Que Entró un poquito antes En media canción Pero Lo supo disimular muy bien Así que Pues buena actuación Afinación Carisma Sobre todo Me pareció muy bien A continuación Por una fina cortesía De Salvapura La nueva marca de agua En El Salvador La calificación De nuestro jurado Vamos con la calificación De nuestro jurado Edgar Aguillón ¡Nueve! Seguimos con la calificación De José Montoya ¡Siete! Y nos vamos con la calificación De Armando Solorzano ¡Ocho! ¡Felicidades! ¡Scarlett! Yo sé, ya rompimos el hielo Con nuestra primer participante Nos vamos a la pausa Pero ya en casa Les queremos decir Que siguen sintonía De Picante, Sabroso Y por supuesto La sección Talentos de mi tierra Yo canto lo nuestro ¡Ya regresamos! Caja de Crédito Metropolitana Cametro Una institución financiera Afiliada al sistema Fede Crédito Con 25 años De experiencia en el país Y un amplio portafolio De servicios Créditos para consolidación De deudas Créditos para la micro Pequeña y mediana empresa Tarjetas de crédito Y débito Haz de socio Y disfruta De nuestras atractivas Tazas en cuentas De ahorro Y depósito a plazo Llámanos al 2225-5000 CAMETRO Nuestra fortaleza Es tu confianza El show de Yo sé Lora Y yo sé Lora Junior El show de Yo sé Lora Y yo sé Lora Junior El show de Yo sé Lora Y yo sé Lora Junior Con su orquesta La Salvadoreñísima No puede faltar En tu fiesta Para contratos Llama al 2248-43-37 Y en Estados Unidos Área 240-347-79-64 Y continuamos con más de talentos de mi tierra Tercera temporada Yo canto lo nuestro Estamos de regreso Desde el restaurante Sombrero Azul Disfrutando de un excelente día Y del derroche del talento nacional Bueno, nos vamos con la siguiente participación Y la siguiente canción Es una de las letras más hermosas Dedicadas al amor Que se dio a conocer Por una de las agrupaciones Más exitosas de la década de los 80 Hablamos del grupo Espíritu Libre Con la canción El arquitecto de tu amor Del compositor Y uno de los grandes bateros Salvadoreños Nelson Alfaro Interpretada en dicha agrupación Por Berna Oliva Quien de hecho Él fue el primer jurado En la primera gala de talentos de mi tierra Pero hoy la vamos a escuchar En la voz de Edgar Arguello Que le pedimos un fuerte aplauso Para que pase el escenario Y también pedimos al ballet Casey J Que se haga presente Ahora que quisiera yo Más fuerzas para amar Hay una llave en mi pecho Y no la puedo apagar Dame una oportunidad No te marches así Quiero demostrarte ahora Lo que tengo para ti Proyecto uno Tu corazón Proyecto dos Tus sentimientos Proyecto tres Besar tus labios Hacerte mía Día tras día Proyecto uno Tu corazón Proyecto dos Tus sentimientos Proyecto tres Besar tus labios Hacerte mía Día tras día Yo quiero ser El arquitecto De tu amor Yo quiero ser El que construye Esa ilusión Yo quiero ser El arquitecto De tu amor Yo quiero ser La melodía En tu canción Yo quiero ser El arquitecto El arquitecto De tu amor Yo quiero ser El que construye Esa ilusión Yo quiero ser El arquitecto De tu amor Yo quiero ser La melodía En tu canción Fuerte el aplauso Muchas gracias Para Edgar Arguello Felicidades Bueno Felicidades Edgar Nosotros vamos Al comentario De nuestro juez A cargo De José Montoya Bueno muy bien Edgar me atrevo a decir Que casi un profesional Muy bueno Muy buena afinación Tonos altos Excelente Desenvolvimiento escénico Muy bueno No tengo Sinceramente Crítica Porque me parece Muy bien A continuación Por una fina cortesía De Salvapura La nueva marca de agua En El Salvador La calificación De nuestro jurado Vamos con la nota De Edgar Aguillón ¡Diez! Seguimos con la calificación De Chepito Montoya ¡Nueve! Veamos que calificación Tiene Armando Solorzano ¡Nueve! Felicidades Casi nota perfecta Casi nota perfecta Solamente ha habido Una persona que la ha sacado Pero bueno Vamos a seguir avanzando Con Trenote en mi tierra Pero antes Nos vamos a una pauta Comercial Ya regresamos Salvapura Te salva del calor Y seguimos con Talento de mi tierra Tercera temporada Yo canto lo nuestro Estamos contentos De seguir desde el restaurante Sombrero Azul Agradecemos a todas las personas Que se hacen presente Y también a nuestro jurado Calificador Así es Pero nos vamos Con la siguiente participante Así es Queremos seguir disfrutando El derroche de talento Y ahora escucharemos Y ahora escucharemos Una canción De una de las orquestas De mayor trayectoria De nuestro país Estamos hablando De la orquesta internacional De los hermanos Flores Este sencillo Formaba parte Del álbum llamado Reventón salvadoreño Lanzado en el año 2011 E interpretada Por Lori Flores La canción Es linda muchachita Y la escucharemos En la voz De Lidia Cruz Fuerte el aplauso Recibimos también Al palet KCJ No quiero más Tus besos Que me hacen Tanto mal Mejor que tú Te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? Tu cabello es tan bonito ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? Tu cabello es tan bonito ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí No quiero ya Tus besos Que me hacen Tanto mal Mejor que tú Te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú Te alejes Vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? Tu cabello es tan bonito ¿Seguro? Bailas tú conmigo Vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? Tu cabello es tan bonito ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? Tu cabello es tan bonito Linda muchachita ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? Tu cabello es tan bonito ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Fuerte el aplauso Para todas las lindas muchachitas Lidia Cruz Felicidades Y bueno Nosotros vamos Con el comentario De nuestro jurado A cargo de Armando Solorzano Bueno Lidia Me parece que Estuvo bien La ejecución De la canción Es una canción Que no requiere De tanta Calidad Digamos En cuanto a Tonos Y en cuanto a Ejecución Pero si tal vez Un poco Muy O digamos Muy exigente En la parte De la expresión Y siento yo Que ahí a lo mejor Podemos Tener un poquito más De mejorar Esa parte De ahí por lo demás Creo que es una canción Bastante Bastante Bien ejecutada A continuación Por una fina Cortesía De Salvapura La nueva marca De agua En El Salvador La calificación De nuestro jurado Nos vamos Con la calificación De Edgar Aguillón Ocho Seguimos Con la calificación De Chepito Montoya Otro ocho Y finalizamos Con la calificación De Armando Solorzano Ocho Felicidades Lidia Y bueno Jose Nosotros Seguimos disfrutando Desde el restaurante Sombrero Azul Nos vamos a la pausa Así es Ya regresamos Caja de Crédito Metropolitana Cametro Una institución Una institución financiera Afiliada al sistema Fede Crédito Con 25 años De experiencia En el país Y un amplio Portafolio De servicios Créditos Para consolidación De deudas Créditos Para la micro Pequeña Y mediana Empresa Tarjetas De crédito Y débito Hazte socio Y disfruta De nuestras Atractivas Tazas En cuentas De ahorro Y depósito A plazo Llámanos Al 2225 50000 Cametro Nuestra fortaleza Es tu confianza Y seguimos Con talentos De mi tierra Tercera temporada Yo canto Lo nuestro Se ha llegado La hora De saber Quien se lleva Los 50 dólares Semanales Ay Dios mío La competencia Se pone reñida De antemano Felicitamos a los tres Para quien pide Un fuerte aplauso Pero antes Queremos agradecer A nuestros patrocinadores A Cametro Que nuestra fortaleza Es tu confianza También Agradecemos A Agua Salva Pura La nueva marca De agua En El Salvador Ministerio de Turismo Y Corsatur Te invita A que hagamos historia Visitando los pueblos Vivos de nuestro país Y también Agradecemos A Lubricantes Móvil Porque Móvil Trabaja cada día Para que el mundo No pare de avanzar La energía Vive aquí Por supuesto Al restaurante El Sombrero Azul Donde hace posible Que la Galas Se haga en este lindo lugar Y también A los chicos Que le ponen El toque A todos los participantes Los acompañan Con esos increíbles Bailes Esas coreografías El ballet KCJ Pero nosotros Nos vamos a ver Quien gana Los 50 dólares De esta semana Se ha llegado El momento De conocer Al ganador De los 50 dólares De esta semana En Móvil Trabajamos cada día Para que el mundo No pare de avanzar La energía Vive aquí Trabajamos cada día Ya tengo en mis manos El cheque De 50 dólares De esta semana Gracias a una fina cortesía De Lubricantes Móvil Por supuesto Ya a los 50 dólares De quién será El ganador o ganadora Lo conoceremos En estos momentos Vamos a ver Cómo quedó la puntuación De los participantes De esta semana ¿Cuánto acumuló Lidia? Lidia acumuló 24 puntos Cuánto acumuló Edgar Edgar acumuló 28 puntos Cuánto acumuló Scarlett Scarlett acumuló 24 puntos Entonces tenemos Un ganador Edgar Fuerte el aplauso ¿Qué se siente? Ah, emoción Felicidad y emoción Y nervios también ¿Por qué nervios? Ah, no es fácil Estar aquí Bueno, muchísimas gracias A los tres participantes Ahí tenemos al ganador De la semana Gracias a Lubricantes Móvil Agradecemos a todas Las personas que están Acá en el restaurante El Sombrero Azul Y también a nuestro Jurado Calificador Será hasta la próxima semana Que vamos a conocer Quién es el tercer finalista De este mes Así que nos vemos La otra semana En Picante Sabroso Hasta la próxima Caja de Crédito Metropolitana CAMetro Nuestra fortaleza Es tu confianza Presentó Talentos de mi tierra Tercera temporada Yo canto Lo nuestro Los que nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.